El presidente de la Asociación de Hoteles y Restauranteros de la Zona Tradicional de Acapulco dijo que se le tiene que buscar una solución al conflicto por la disputa del astillero entre los trabajadores de la playa Manzanillo y las autoridades, con la finalidad de que no se retrase el proyecto de rescate de esta área turística. Se tiene que buscar la forma, a través del diálogo, que se les haga un astillero, no como estaban trabajando al aire libre, y además estaban tirando la fibra de vidrio en la playa. Creo que es indebido. Las playas son de los mexicanos, es interés público, de tal manera que se tiene que buscar la forma de hacer un astillero moderno, con extractores, ya con otro tipo de tecnologías. Dijo que el rescate de esta playa y subir el nivel del turismo que la visitará, le conviene a todos los que directa o indirectamente viven del sector en la playa Manzanillo. Los beneficiarios directos obviamente son la gente de Manzanillo, y por supuesto el Acapulco tradicional, esas playas son de Acapulco, y también el beneficiario del turismo. La gente de ahí, reiteradamente lo decimos, es la más beneficiada, y creo que hay que decir las cosas como son, apoyar a todas las autoridades que están participando. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!